Bienvenidos a Gang Comics, hoy os traigo un saga completa que sé que es molan del nuevo mangaka fetiche del canal Shinichi Sakamoto en este pequeño especial dedicado al autor. Vamos a hablar de la que es para mí su obra favorita Innocent, la cual nos va a contar la historia ni más ni menos que de los verdugos reales de la Francia del siglo XVIII de la familia Samson, donde veremos un poquito desde los comienzos el dibujo de Shinichi Sakamoto, que si no habéis visto la reseña de Dracul todavía, os lo vuelvo a comentar por aquí, fijaos que animalada, que hiper detallismo, que empleo que le dedica a lo que son dedicarle a todos los mínimos detalles de la decoración, de los ropajes, o sea es totalmente enfermizo el dibujo de Shinichi Sakamoto y aquí como os digo nos van a contar la historia de la familia Samson, que son esos verdugos reales desde sus comienzos, vamos a ver como esta maldición familiar que pasa de generación en generación la viviremos desde los ojos de Charlie Samson, que es este chaval adolescente de aquí que va a tener un poquito, pasada un poquito pues ya su época de niñez, adaptarse a esta nueva situación de la cual va a intentar huir como veis aquí, esto es una cosa que le va a pasar a todos los miembros de la familia Samson que siempre van a renegar al principio de esta herencia familiar tan complicada porque ya no es solo que se tengan que dedicar a ejecutar personas sino que se van a ganar el repudio de toda la sociedad, vamos a ver un poco pues toda la turbidez de esta familia todos los entresijos de esta dinastía de los Samson, como veis incluso torturando a los propios miembros de la familia si no se dedican en cuerpo y alma a esta empresa y de ahí viene un poquito pues el título de la obra, esa pérdida de la inocencia, esa pérdida de convertirse de niños a verdugos, vamos a tener un poco esa historia repetida con el paso de los siglos ya que veremos crecer al propio Charlie y veremos un poco como cambia de repudiar esto a convertirse en cierta manera en su pasión, en su legado, admitirlo de todas todas y también veremos como una cosa que le gusta mucho a Shinichi Sakamoto que va a ser mostrarnos un poquito personajes femeninos fuertes, lo veremos encarnado en el personaje de Marie que va a ser su hermana la cual a diferencia de Charlie sí que desde su más tierna infancia ya tenía un poquito pues ese apego, ese gusto por convertirse en esa verduga pero claro tenía que luchar contra ese machismo, contra esa sociedad en la cual pues una mujer meramente estaba en este caso que eran nobles o eran de la alta aristocracia para establecer ciertos vínculos entre países por intereses económicos, vamos a ver que la mujer era un mero objeto intercambiable pues aquí veremos esa rebeldía de esta niña, veremos también la relación entre los dos hermanos que van a estar muy unidos y poco a poco con el paso del tiempo se van a ir separando, vamos a ver que van a tener ideales muy diferentes y una cosa que me encanta de Shinichi Sakamoto que es un poco la manera en que lo muestra ciertas escenas muy fuertes aquí vamos a tener sexo, vamos a tener gore, vamos a tener todo sin contemplaciones por ejemplo un poco jugando con ese onirismo que eso se conta un poco, con ese simbolismo vemos aquí esto de aquí es una representación de la violación de una menor, de una niña, o sea vamos a verla representada como una muñeca de porcelana que se va a ir destruyendo poco a poco como veis en lugar de mostrarnos algo explícito que a lo mejor pues sería un poquito más de lo mismo pues él va a jugar un poco con todo esto, vamos a ver como la destruye por dentro y acaba revelando, haciendo que se revele esta chica y se acabe convirtiendo en lo que veremos más adelante y convirtiéndose en uno de los personajes más interesantes de esta obra. Aparte de todo este añadido, de todo este salseo familiar y toda esta historia que es muy interesante, también va a tener un fuerte componente histórico con muchísima licencia en la cual vamos a ver un poco como era esa época previa a lo que fue pues todo el tema de la revolución francesa cuando pues ya el pueblo llano se cansó de toda esa burguesía y decidieron a justiciarlos a todos, pues vamos a estar en esta primera historia porque esto va a ser dos partes, en Innocent vamos a tener toda esa historia previa a lo que fue la revolución francesa y luego veremos en Innocent Roach que ya poquito a poco nos vamos a encaminar a ese punto. Vamos a tener también una historia brutal dentro de, vamos a ver distintas ejecuciones que también al más puro estilo japonés nos van a explicar cómo se empleaban todas ellas con explicaciones muy buenas del contexto de la época, con un poco ese árbol genealógico de los Samson, con todas las generaciones nos van a poner un poco pues en situación de que esta gente, cómo se producían estos asesinatos, bueno, estos ajusticiamientos que se perseguía con cada uno de ellos, cada uno tenía un significado que quería dar la gente de poder al pueblo llano, aunque también se ejecutaban de vez en cuando algún que otro noble, todo eso vamos a ver una labor de documentación grandísima y en este, por ejemplo, en esta historia de aquí que tenemos el ajusticiamiento de Damien, que va a ser alguien que va a atentar contra el rey, pues veremos que estamos ante la tortura más violenta, más desgarradora de todas, que nos lo van a contar durante dos tomos que para mí fue esto el sumum de la historia de, no sé, los tomos dos y tres creo que eran, son una barbaridad, toda esta historia, todo este ajusticiamiento tan cruel que va a ser un antes y un después en los hermanos Samson, como ya veremos más adelante. También veremos esa dicotomía en la que ellos son verdugos, pero al mismo tiempo son sanadores, o sea, son médicos, ellos tienen un poco esa doble vertiente en la que ofrecen asistencia médica gratuita a los pobres y al mismo tiempo matan para los ricos, o sea, es una familia muy compleja, muy interesante todo lo que nos van a contar aquí sobre los Samson y después también veremos algún tomito, como este de aquí, donde nos van a presentar a personajes emblemáticos dentro de lo que fue todo este contexto histórico, como fue María Antonieta. También quería recalcar un poco el juego que se hace con las portadas, que es una guapada, son pequeños detalles que este mangaka no da puntada sin hilo, vamos a ir viendo un poco como las pruebas portadas, fijaos que aquí no hay prácticamente sangre, según avanza la cosa, vamos viendo más sangre, vamos viendo como Charlie Samson se va pervirtiendo cada vez más, se va metiendo más en esta vorágine sanguinolenta de ajusticiamientos, de este mundo turbio, de ese contraste un poquito entre esa aristocracia supuestamente tan pulcra, tan rica, todo tan excelso, con esta bajeza de tener que ejecutar a la gente de estas maneras tan crueles, las propias portadas nos lo van a ir mostrando, fijaos aquí por ejemplo María Antonieta, como del tomo 7 a 8, esa chica cándida que estaba destinada a unificar dos países que habían estado en disputo durante mucho tiempo, como también se va pervirtiendo al entrar en contacto con toda esa sociedad, o sea, realmente es un manga hiper recomendable, yo me lo estoy disfrutando muchísimo y os quería hablar brevemente de su continuación, de Innocent Roads, que aquí sí que deciros que si os queréis hacer Innocent solo no tiene mucho sentido, porque no tiene un final, o sea, realmente acaba con un continuará y sigue aquí, o sea, si os queréis meteros tenéis que hacer con todo, ¿vale? Innocent serían 9 tomos, Innocent Roads 12, o sea, es una cosa muy larga en la que meteros, pero os aseguro que merece muchísimo la pena. Solo quería recalcar un poquito a modo de teaser, porque seguramente haga un saga completa también de Innocent Roads, si la reseña de Innocent tiene buena acogida, aquí veremos como el personaje de Marie, que ya veréis si se acaba convirtiendo en verdugo o no, está muy interesante su historia, que esto yo creo que es licencia histórica total, esto creo que no pasó de verdad. En este tomo 2 me ha encantado, igual que os dije que el ajuste de Innocent me pareció una chulada, el tomo 2 de Innocent Roads, que nos cuenta un poquito lo que fue el primer Samson, donde surgió esta maldición familiar que os comento, que realmente no viene de muy atrás, o sea, sí que viene de muy atrás, pero me refiero que no estaba ligada a la familia Samson, sino que fue por amor, o sea, por amor, el primer miembro de esta familia acabó un poco entrelazándose con todo este rollo de verdugos y toda esta maldición que perseguiría a todos los miembros de la familia Samson, me pareció una puta pasada este tomo 2 de Innocent Roads y deseando continuar con él, veis un poco como juegan con todo ese rollo de lo que son esas plantas agarraderas, esas plantas carnívoras, que con el amor o con la tentación sexual, que como ya dije también en la reseña de Dracul, va a tener un fuerte componente sexual también esta obra, atrapa, atrapa esa mosca de por vida, sentenciando a toda la familia Samson, a toda esta interesantísima historia que desde luego, después de leerme ese cómic, me han dado ganas de indagar un poquito sobre ello, de saber un poquito cómo fue realmente, y componiendo una de las grandes sorpresas para mí del año, aunque ya hacía tiempo que la tenía, pero me la he empezado a leer recientemente ya más a fondo, para mí esto es un must-hub del manga, o sea, si queréis algo diferente, si queréis algo adulto, fuera del típico sonen o de obras más tontorronas, si queréis algo que además tiene un dibujo espectacular, o sea, aquí vais a tener una apuesta segura, recomendación de Khan Comics, 100% sello de calidad. Así que nada, mis cosicas, un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, venid muy arriba, estéis miembros de la alta pantalla y nos lo presentan en el cómic, con más Renita, más directos, más un pochín y más cosicas, ¡Hasta luego!